¿Qué es el comercio exterior? Allí siempre ha habido un vínculo histórico en sus cámaras de comercio exterior, en el gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del área correspondiente, tratando de acompañar a nuestras empresas. Pero sin duda la pandemia generó un freno importante a las actividades comerciales. Las dificultades no las voy a enumerar, creo que todos las conocen, el mundo las sufrió, Argentina no fue la excepción. Y para una provincia como la nuestra, que tiene más del 20% del total de las exportaciones nacionales, sin duda que es un tema estratégico. La pandemia consigo trajo otros desafíos. Cómo mantener el vínculo comercial, cómo generar nuevos. Y allí aparece una enorme necesidad de volver a formar a nuestra gente. De volver a formar a cada uno de los que dentro de las pymes particularmente, donde no existe el área de comercio exterior, donde no está la gran estructura, cómo llegamos y cómo la asistimos. Lo tradicional seguramente volverá en algún momento, pero con la combinación de algo que vino para quedarse. Las rondas virtuales, cada una de las plataformas, las modalidades para que las empresas puedan mostrarse de la mejor manera. Y dejar atrás algo que parecía en su momento clave, como era tener un buen folleto, y un folleto en doble idioma. Bueno, todo eso a actualizarlo, a formar gente. La necesidad de fortalecer la presencia de la Cancillería en el interior es estratégica. De cada una de las áreas del gobierno nacional es estratégica. Iniciamos muchas actividades con la región centro. Una de las que considero que es clave para seguir coordinando acciones es la de formar negociadores, negociadores internacionales. Nuestras provincias carecen muchas veces de esa fortaleza y la estructura de negociación de nuestros sectores, que no tienen a veces presencia en sus cámaras nacionales, donde tampoco existe una estructura fuerte de negociación, lleva a que en muchos de los acuerdos internacionales, nuestras empresas las miren de afuera y sufran las consecuencias después. La única manera es fortalecernos todos, como Argentina, con su presencia de negociadores de la Cancillería, y cada una de las provincias, fundamentalmente en los sectores estratégicos que pueda sumar y conformar un gran equipo nacional de negociación, de seguimiento de cada uno de los acuerdos, porque eso es central para la evolución de cada una de nuestras empresas en sus negocios internacionales.